Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera va a empanear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte, ay, mi hermosa ¿Cómo dice así Guatanejo? Que eres linda de tu extranjera Eres linda de tu extranjera No vuelvo a llorar, no hay una cosa Si por pobre me desprecias Yo te consejo razón, yo te consejo razón Si por pobre me desprecias